Hoy día 27 de febrero se festeja aquí en Vaquería, Salva Patrona, la Virgen de Guadalupe. Es un evento que hacen hoy en día para hacerle su fiesta. Y como vemos aquí vienen todos haciendo una peregrinación que va directo al templo. Todo parece ser muy alegre ya que todos están contentos en estar disfrutando este evento, este día. Y aquí vienen los danzantes. Todos acompañando a la Virgen de Guadalupe. Aquí vienen todos festejando. Aquí viene otra danza. También vienen por los vinos a festejar a la Virgen de Guadalupe. Acompaniendo a la Virgen de Guadalupe. Y lo que no ha de faltar es la banda de música. Esa es la banda que siempre está presente en todos los eventos. Todos los festejos de patrones o de patrones. Ahí vienen los toritos. Los toritos, todos muy contentos. La baile y baile también haciendo festejo de la Virgen de Guadalupe. En este pueblo de Baquerías, aquí del estado del municipio de San Peluto, Torres Mochas. Allá va toda la alegría. Aquí va a llegar la peregrinación. Y ahí vienen ya. Aquí vienen ya entrando. Para demostrar su agradecimiento a la patrona de la comunidad de Baquerías. Parte de San Felipe de Torres Mochas. Ahí van a entrar. Aquí vienen yapin. Aquí vienen ya. Ahí vienen ya. Ahí vienen ya. Vamos décimo. hard a ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es hoy en día el modo como se festeja a los santos Y aquí está la muestra Ahí pasó el sacerdote bendiciendo a todos los participantes y a toda la gente en general Es una manera de festejar De festejar el aniversario del pueblo De la patrona iban ya todos hacia adentro del templo ¡Gracias! 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 Dejado la peregrinación Vamos hacia donde invitaron a los danzantes a comer Y... Y... Ahí son los de Roberto Pues es algo... Algo... ...ladeado el cerro Un... Un... ...un... Un... ...un... ...escuro... ...tepecate... Lo que hay aquí de... ...de pavimento Son... ...pisos naturales Es curioso como cada población tiene su particularidad Aquí esta población vive en puras laderas Y para ir a donde va a ser la comida hay que ir escalando Hay que ir escalando y escalando Esto es aquí en el pueblo de Baquerías Municipio de San Felipe Torres Mochas Desde aquí se ve El templo Y aquí está donde se va a dar el banquete Parece que es aquí No sabemos todavía pero sí, yo creo que sí es Así que Después de comer hay que bajar para seguir avanzando Es una costumbre que después de haber recibido los alimentos Se le ofrezca uno o dos bailes al anfitrión Y eso es precisamente lo que están haciendo aquí Dando un baile a quien les ofreció comida Y quien los invitó Los ángeles Or Monday kiss El Chefe Se llegaron Porque es coherencia Y el que en Red Ven que se considera que aide Sonido Un Podcast Unido Un programa Se redujeron con nuestros colegas de la banda exportada, siguen en los otros hoteles, tuvieron su uniforme. Siguieron con sus hoteles, ahora están pintados, y con amigos de Nachos. Siguieron con sus hoteles, y con amigos de Nachos. Los broncos del Sagrado Corazón de Jesús, cambiaron su penato, y ahora andan, inventados, y otros. ¡Gracias! 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 ¡Ya está mi dominante, viste! ¡Vamos a realizar pequeños visitos en dortор CT! ¡Llegamos en buenas manos, nuestros colegas, la banda de Santora! ¡Ese día empezamos a funcionar con chabdag Pamukchos! ¡Gracias! 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 Activamente los aborígenes usaban la pintura Pausaban para taparse el sol ya que andaban desnudos por ejemplo cuando Tristóbal Colón llegó a Santo Domingo allá a Haití dieron a todos los indígenas, a todos los nativos que andaban desnudos pero eso sí todo su cuerpo pintado porque como no tenían con qué cubrirse y hacía mucho calor se pintaban el cuerpo para no sufrir de los rayos del sol a eso les llamaban los arahuacos de ahí de las antillas del Caribe así les decían los arahuacos que andaban completamente desnudos así era su hábitat su costumbre o su vida lo mismo en la isla de Espíritu Santo en California en California allí vivían los pericoes los pericoes también andaban teñidos tenían su piel de rojo tenían su piel de rojo y los españoles y los españoles los llamaron los demonios rojos porque estaban pintados de rojo lo mismo era porque necesitaban cubrir sus pieles pero también en el caso de los apaches como en el caso de esta danza los apaches también cuando hacían sus bailes se pintaban pintaban su rostro cuando hacían los rituales cuando danzaban al sol a la naturaleza ellos pintaban sus caras estos de los apaches así los nombraron también los españoles los españoles y claro que tenían una vestimenta completamente diferente a la de los nativos de Mesoamérica o sea los nativos de México de hecho en Suramérica vestían de otras maneras por ejemplo cabeza de vaca Álvar cabeza de vaca él cuenta como vivían los nativos por el norte de México además por allá del río Bravo cabeza de vaca duró siete años cruzando del Pacífico del Atlántico del Atlántico al Pacífico desde Florida hasta hasta Baja California y durante todo ese derecho se aventó siete años y describió bien la vida de los nativos fue cruzando muchos pueblos pueblos que que igual cada uno cada pueblo tenía su propia lengua las lenguas de una distancia a otra eran diferentes ya que en aquellos tiempos de los prehispánicos no existían muchas relaciones entre pueblo y pueblo y todos los pueblos eran independientes y por eso cada uno hablaba distintas lenguas ya vemos por ejemplo en México aún hoy en día en México existen muchas muchos dialectos esto porque cada pueblo tenía su lengua y eso que se han perdido muchos muchos dialectos se han perdido muchos pueblos han desaparecido en México había una infinidad de pueblos aquí en México con diferentes con diferentes lenguas cada uno sin embargo muchas lenguas muchos pueblos fueron desapareciendo conforme fue pasando el tiempo de estos 500 años de colonialismo en México digo que colonialismo hasta hoy porque todavía México ha sido una colonia una colonia que siempre ha sido explotada por los extranjeros y posiblemente ya en el futuro México deje de ser una nación subyugada por las naciones más poderosas pero todo esto que estamos viendo aquí es parte de la cultura mexicana de hecho parte de la cultura de nuestra América porque toda América está llena de pueblos originarios pueblos que piensan son sumamente diferentes a los a los del viejo mundo los que vinieron a conquistar a México y a América y a Norteamérica todos los aborígenes tienen sentimientos completamente diferentes ya que los los europeos han pensado de una manera de explotar a los demás de quitarles todo para hacerse ricos ellos para vivir mejor y mantener a los pueblos originarios pobres incluso en tiempos de la colonia o en tiempos de la conquista la idea de cortés de todos los conquistadores pues era desaparecer a los pueblos originarios para no tener contradicciones para hacer un un solo pensamiento que que no reclamara nada que nadie reclamara las tierras pero nunca pudieron hacerlo ya que por toda América todavía existen pueblos que dan pruebas de sus sentimientos verdaderos pueblos que más aman lo que es la conciencia lo que es la paz lo que es la tranquilidad y lo que es la naturaleza esos pueblos amaban mucho la naturaleza y la le hacían este tipo de rituales para poder para poder tener los favores de la naturaleza de hecho hasta para estar agradecidos con la naturaleza y estas canzas son ese legado que proviene desde aquellos pueblos que aún todavía no eran invadidos por nadie como les decía hay pruebas de que los pueblos vivían completamente en paz los pueblos vivían completamente libres no había subjugación de unos sobre otros los pueblos los pueblos los pueblos los pueblos los pueblos las históricas todo todo esto no es otra cosa más que cosas históricas de aquellos tiempos Claro que los usos y costumbres van cambiando Porque en aquellos tiempos la gente no tenía tanta instrumentaria Por ejemplo Cabeza de Vaca Él narrando su experiencia de todos los pueblos que fue encontrando durante toda su travesía Él afirmaba que mucha gente, muchos pueblos vivían desnudos Y las mujeres, en el caso de las mujeres, usaban piente de nado para taparse Pero en realidad la desnudez no era ninguna vergüenza La gente estaba acostumbrada a vivir desnuda Y andar así y sin ningún pudor Bueno, mejor dicho, sin ninguna pena porque no la conocían Ya que para ellos eso de andar desnudos no era ningún mal Pero cuando llegaron los españoles Pues fue como cuando llegó la serpiente Y les enseñó la malicia Y entonces se dieron cuenta que Se fueron dando cuenta que la desnudez Era como algo vergonzoso Y es que hay que tener en cuenta que por ejemplo Adán y Eva Ellos vivían completamente desnudos Y no había ninguna pena en andar así Nada más que llega la serpiente La serpiente y les abre la malicia Les hacen tener vergüenza Y entonces cuando ellos comienzan a tener el sentimiento de vergüenza Y entonces ya ven que Eva y Adán se tapan Pues vino haciendo lo mismo Cuando llegaron los conquistadores a América Y encontraron a los nativos desnudos Y comenzaron a decir que eso era vergonzoso Los comenzaron a exponer el vestido Claro que ya había unos pueblos como por ejemplo Los pueblos organizados de América Los pueblos sedentarios Estos pueblos ya conocían la ropa Ya hasta se adornaban Se adornaban con el vestido Y desde entonces Hagan de cuenta que vino la serpiente Y sacó de la inocencia A los nativos Sacó de la inocencia a los nativos Y les hizo creer Que el andar desnudos Era pecado Eso fue lo que les hicieron creer Y bueno Hoy en día pues Claro que También ya vivir desnudo Pues también ya no se ve bien Porque ya es una ley El que en todo el mundo traigamos ropa Ya sería imposible volver atrás Entonces por eso los usos y costumbres Pues van cambiando Han ido cambiando Paso, paso Durante la historia De los 500 años ¡Gracias! Esto se ve en realidad hermoso Son espectáculos Sumamente atractivos Y vean como está toda la gente Viendo el espectáculo Toda la gente está emocionada Viendo el espectáculo Ya que pues Se ve hermoso Y muy colorido esto Y es una representación De nuestro pasado Y es un acto Que Hoy en día Ni siquiera Los medios de comunicación Toman en cuenta Porque Pues a ellos no les interesa eso Simplemente No lo ven Como cosa de negocio Para ellos Esto no No vale la pena Pero sin embargo Para mucha gente Sí Hay que ver Miren Ahí están todas Las personas viendo Ahí viene otro baile Como sabemos Pues cada Danza Tiene su repertorio De bailes Y hasta Cada baile Le dan su nombre Sí Estos son Son Cosas Son actos Sumamente atractivos Y estos son Los broncos Del corazón De Jesús Son los broncos Del sagrado corazón De Jesús Ese es su nombre Y hay que ver Los movimientos De los bailes De Jesús Oscar De Jesús De Jesús De Jesús El De Jesús De Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! En realidad son bailes muy cansados, porque imagínense, con unos cuatro bailecitos que se hagan en una tanda, es algo cansado, porque hay que ver los movimientos que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como les vuelvo a recordar, Álvar Cabeza de Vaca, él va contando en su travesía todo cómo vivían los pueblos americanos, y Álvar Cabeza de Vaca también conoció lo pacífico de los pueblos, de hecho en las partes del norte él cuenta también que ya había gente como los amagaban, porque había mucha gente ya a muy mal hora. Las tribus nómadas llegaban y amagaban a los pueblos pacíficos, Pero sabía que la gente en cierto modo tenía una conciencia sumamente bien diferente a la que venían siendo de los españoles, de los europeos. O sea, no, no se comparaba nada ya que vivían completamente de otra manera, vivían completamente de otra manera. Y por eso también los pueblos aztecas, bueno, los que estaban resguardados por los aztecas, pues debieron sentir la necesidad de contratar a los aztecas como policías para que cuidaran la paz. Y los aztecas eran como aquellos que, como los que resguardaban la seguridad, porque había muchos asaltantes, había muchos asaltantes en los campos, en el desierto, y estos llegaban a, a los pueblos a amagar, a asaltarlos. Y por eso es que con el tiempo debieron los pueblos aztecas, o los demás pueblos contrataron a los aztecas para que se diera cierto nivel de paz. Y los aztecas eran pues los que cobraban casi por eso, pero querían la paz, por eso conquistaban, por eso contrataban a los aztecas. ¿Qué tal disfruta el baile? No, esto es una pasión que se siente en las venas, es algo imposible de explicar, la verdad. Y me imagino que cuando llega a su casa llega satisfecho de haber participado en un evento de estos, ¿no? Claro, más que nada, al de arriba, a la vecindicita. Y ofreciéndole su esfuerzo al Señor de los Cielos, ¿verdad? Sí, sobre todo para que nos vaya bien, nuestra vida personal. Sí, muy bien, gracias. Gracias. ¿Usted cómo se siente con el baile? ¿Qué tal se ha sentido? No, pura, puro gusto de resaltar aquí toda la adrenalina que trae uno. Sí, con el sonido de los tambores y el sonido de los baños, ¿no? O sea, hay que despegarte de los cuerpos todos los que se pueden hacer para llegar a los pasos de la isa. ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué mensaje! Me imagino que va a llegar a su casa contento, cansado, pero contento. Ah, no sé, sí, eso sí, este, con el pintura, con el pintura, con el pintura. Me voy a sacar hoy en este día. Muy bien, gracias. Gracias. Yo te invito de noche. Combinaste a salgar, los croncos, el corazón, el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús. Los crocos del Sagrado Corazón de Jesús, que no han de tardar en irse a despedir de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe 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 ¡Gracias! 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 Así es, así es como se han despedido. La Virgen de Madaluma de... ...en este.